A nadie le deseo yo este dolor A nadie le deseo yo esta agonía No puedo ya seguir con este amor Que poco a poco acaba con mi vida Poquito a poco usted me ilusionó Y yo llegué a quererla sin medida Y hoy míreme perdido por su amor Y hoy míreme perdido en la bebida Ayúdeme a olvidar de mi pecho arrancar Por Dios esto que siento Quiero ahogar mi dolor Si nunca lo intenté Por Dios que ahora lo intento Dígame lo que hay que hacer Que voy a ser mi deber Porque estoy muerto por dentro Quiero olvidar mi dolor Y arrancarme esta pasión Que me quema fuego lento Música Ayúdeme a olvidar de mi pecho arrancar Por Dios esto que siento Quiero ahogar mi dolor Si nunca lo intenté Por Dios que ahora lo intento Dígame lo que hay que hacer Dígame lo que hay que hacer Que voy a ser mi deber Porque estoy muerto por dentro Quiero olvidar mi dolor Y arrancarme esta pasión Que me quema fuego lento Que me quema fuego lento Música Dígame lo que hay que hacer Dígame lo que hay que hacer frozen Dígame lo que hay que hacer